¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡Turbo Fuston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fuston. Yo soy Chad y esta vez traemos una nueva serie llamada Thirteen. Que viene, creo, desde el Play 2 y el Xbox 1, el normal, el gordo, el negro, ese. Y es una historia bastante locochona. La verdad, yo lo único que sé de este juego es que supuestamente como que emula todo el arte de lo que es un cómic, muchachos. Es lo único que sé, la verdad. Solamente en ese tiempo me dediqué un poquito a ver qué tranza. Se veía interesante, pero la verdad nunca pude siquiera probarlo. Pero, pues dicen que es bueno. Esta onda es una remasterización que acaba de suceder hace algunos meses, creo. Y vamos a darle una oportunidad. Aquí nos enteramos qué tranza. Mira, ya se surtieron al presidente o a alguien al estilo Kennedy, muchachos. Nada que ver aquí, móvanse, por favor. Bueno, ahorita que lo veo no sea una remasterización. Oh, así se veía el juego antes. Supongo que sí, porque si se ve de este lado, pues sí lo arreglaron entonces. Mira, hay una X. El FBI. Oh, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo cómo se quedó el juego? ¿O qué rayos? Pero se ve bastante chido, se ve bastante bueno. Bueno, yo estoy aquí viendo qué tranza, muchachos. Sí. Es como Harvey Dentz, mira. Eso. Tú promete todo, muchachos. Y sí. Habrá otra vez un lugar bonito o algo así en la Casa Blanca. ¿Qué tranza? ¿Vamos a ver toda la historia? Yo creo que sí, muchachos. Bueno. Yo sí quería verlo. Usted dice que no. ¿Qué está pasando? Está bien. Procedamos. Nadie me va a detener, ¿eh? Ok, ya está. Mira, ya dibujó el 12. Sí, yo creo que nos están dando un resumen de más o menos qué rayos pasó antes. Y ahí vamos a continuar, ¿no? Pero por lo que veo, somos un sujetín del FBI, ¿no? Bueno, eso me gustaría pensar. Anda, la osa. Ese peloncillo se ve bastante satánico, ¿eh? Bastante mala onda. ¡Uuuh! Una asociación secreta. Eso está bueno. Eso está interesante, ¿eh? Eso me gusta. ¡Ya está el 13! Supongo que ya la armamos, ¿no? Ya vamos a empezar a jugar. ¡Ah, diablo! Lo estaban tatuando. Yo pensé que estaban dibujando una madre. ¡Guau! Bueno. Al parecer, estuvo buena. Pues la función, ¿verdad? Ahora, mientras tanto, en Brighton Beach. A las nueve... A las cero novecientas. Pues sí. Yo digo que sí. Ok. Ahí voy a ser la chiculona también. Me gustaría. Me gustan los personajes femeninos en los juegos, muchachos. Debería de haber muchos más. Hay poquitos. ¡Anda la osa! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, shit! Mira, es el señor increíble de los cuatro fantásticos. ¿O es Nathan Drake? Ahí está guapa. Ay, ¿qué tranza? ¿Qué traigo? Dijo que traía una herida. Oh, diablos. Ayúdenme, por favor. Me duele todo. ¡Ah! ¡Ay, güey! Estoy bien pinche mareado. No puedo recordar nada. ¡Ah! Tal vez puedas llegar... ¿Querés que puedas llegar a la... A la... Camioneta? ¡No me veas así! Ahí está. Ahí la tengo que seguir. ¡Ah, caray! ¡Ay, güey! ¡Ay, sí! Estoy bien pinche mareado. ¿Qué hay para allá? Bueno, vamos. Sigo sus huellas. Espérame tantito. ¿Qué no viste que andaba desmayado? Por eso camino lentito. Bueno, está bien. Espera. Deja ver qué hay por allá. Ay, güey. Camino bien pinche lento. ¿Qué anda allá? Vámonos. ¿Qué hay de este lado? ¿Qué hay del otro? Pinche barquito. ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¡Ah, su madre! Un helicóptero. Un helicóptero, lo recuerdo. Oh, shit. Oh, ahí vienen las regresiones. ¡Ay, güey! Oh, 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 shit. Oh, oh. ¡Qué pedo! Oh, ok, ok. Lo que tú digas. Cabrón, no, pues sí. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué chinga? ¿Para dónde voy? ¡Ah! ¿Me salgo del barco? ¿Qué carajos? Oh, demonios. Pues, ¿por dónde chingas? Ah, ya hay escaleras. ¡Ah, shit! Ah, de este lado. ¡Qué idiota! ¡Ey! ¡Lo tengo! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡Salta! ¡Ah, shit! ¡Salta! ¡Ah! ¡Dispónenle! Oh, demonios. Mira, el simple sonido del helicóptero me recordó todo ese pedo. Fíjate nomás. Oh, mi cabeza. ¡Oh, me desmayé! Ah, no. Señor, ¿me puede escuchar, señor? Lo llevaré a la estación de servicio ahí donde pueda. Podamos curarlo. Trate de caminar. Ay, güey. Entonces, ¿el helicóptero sí funcionó o fue mi imaginación? ¡Ah! ¡Ah, me desmayé! ¡Demonios! Le estoy diciendo que estoy débil y usted se va ahí valiendo madre. Entonces, ahorita me doy cuenta que tengo heridas de bala y esta señora me dejó caminar tranquilo, ¿no? ¡Rayos, rayos! Estoy bien madreado. Alan, es Janet. Acabo de recoger a un sujeto ahí todo herido en Brighton Beach. No tiene identificación y no puedo recordar nada. Lo traje aquí a Cat para revisarlo. ¿Una hora? Perfecto. Está bien. Está bien para acá. ¿Cómo te sientes? ¿Todavía no tienes memoria? Encontré una llave en tu bolsillo. Tal vez escuchaste de Wisdom Bank. Eh, no sé. Ahorita me acordaré. Ok, ¿quién es eso? Oh, oh. Oh, oh. ¡No! 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 ¡Me caía bien! Rayos, la iba a invitar a salir, tal vez, tal vez, si me atreví a decirle, pero la iba a invitar a salir, cabrón. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Por qué? Habla. Tenemos un buen... Ay, cabrón. Ay, hijo de su minche madre. ¿Qué es eso? ¡Vértebra! ¿Por qué tenías un arma, chavo ahí? Agarra esta madre. Aguado, aguado, aguado. ¿Quién es? Ay, hijo de su minche madre. Aguado, no sé qué está pasando. ¡Oh, shit! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Headshot! Ah, tú fuiste, cabrón, que mataste a mi prometida, ¿verdad? ¡Mira, se está convulsionando! ¡Háganla! Ay, güey, este güey estaba... Estaba dando vueltas como pinche rata con veneno, muchachos. ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Ahora para dónde vamos? Vamos, cierra la puerta. Cierra la puerta. Porque si no se mete el chiflón. Aguado, aguado. ¡Ay, cabrón! ¡Ahora el perro! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo siento, muchacha, lo siento. Te llamabas Helen, ¿verdad, chica? ¡Qué feo, qué feo! Los demonios, vámonos. ¿Quién sale? ¿Qué? Ok, esa era la llave. Anda, aguado, aguado, deja que vengan. ¿Dónde está? ¿Dónde están? Ya los vi, ya los vi. Aguado, aguado. ¡Ay, co... ¡Mucha madre! ¡Ale, co... ¡Madre! Le di, ese le di. Ese no le di. ¡Ay, cabrón! ¡Vete! ¡No, aguado, 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 aguado! Hijo de su madre. Está cabrón de manejar este pedo. Así se nota que era un juego del Play 2, muchachos. Vamos de este lado. Corre, corre, corre. Tápate, tápate, mijo. Tápate. ¿Cómo te agachas? ¡Cómo te agachas! Estoy bien cabrón. ¡Ay, león, los genitales! Eso, perfectamente. El único punto débil del hombre, los genitales. Lo demás no puedes herirnos, no pueden herirnos, ni siquiera los headshots. Vamos desde este lado a ver qué rayos. Para allá tiene que ir, supongo, ¿no? Porque para este lado no hay nada. Entonces vayamos para allá. Perfecto. Escapa, escapa de aquí. Nuevo objetivo. Perfecto. ¿Puedo agarrar eso? Ok. ¿Qué dice? Ah, perfecto. Ah, ok, con la Q. Perfecto. Estoy jugando con... ¡Ay! Guado, guado, guado. Guado. Ahora, hijo de su madre, en el hígado. ¡Le di en el hígado! Ese güey tendría que estar revolcándose de dolor. ¡Uh! Dijo, ¡ar! ¿Cuántas personas has visto que se mueran? Digan, ¡ar! Hijo de su pinche madre. Me sorprendió, muchachos. Hijo de su madre, lo agarré, pero en chinga. Les digo que sí se nota que es un juego de Play 2 porque se mueve bien pinche loco. O a lo mejor... ¡Ah! ¡Ah! Ah, ¿quién? Está por atrás el hijo de su madre. ¿Quién? ¿Quién? ¿Y por qué? ¡Ah, no, no, no! ¡No, no! Hijo de tu pinche esnalgas. Avisa, cabrón, que estás aquí. Así como hola, buenas tardes, vengo a matarte. Soy el enemigo. Me verás a partir de ahora. Ahí está. Vámonos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! Aguado, aguado, aguado. ¡Uh! Cada vez me doy cuenta, muchachos, que seguramente... ¡Aguado, aguado, aguado! ¿Qué? Ok, ya no tengo... Ya valimos madre, ya valimos madre. Este güey no trae... ¡Ya no tengo balas, señor! ¡Señor! ¡Ya no tengo balas! ¿Tengo otra arma, acaso? A ver, te voy. ¿Y ahora qué hago, muchachos? ¿Y ahora qué pinche...? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la baraja! ¿Por qué no me dijeron que traía a esta madre aquí guardadita? ¿Eh? ¿Eh? Aguanten, aguanten. Aquí tengo que hacer algo. Espérense. A ver. Pues nada más tenía que... ¡Ay, qué pinche madre! Espérate. ¡Ay, güey! Lo que les digo, yo creo que cada vez estoy más convencido de que si algún día tengo un arma, la voy a calabacear. ¡Horrible, muchachos! ¡Horrible! ¡Vámonos! ¡Corre, corriendo, corriendo, muchachos! ¡Corriendo! ¡Pérate, espérate! ¡Guado, guado! ¡Guado, guado, perros! Eso. Tranquilo. Tranquilo, papi. ¡Hijo de su madre! Tengo 71% de vida, muchachos. Como la pila de mi celular. Ya los vi. Ya los vi. Ya los vi. Salgan donde quiera que estén. ¡Puedo olerlos, perros! ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de pinche madre! Aguada, aguada, aguada. Esquiva, 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 esquiva. Dale en los pies. Dale en los juanetes. ¡En los juanetes, mijo! ¡Hijo de pinche madre! ¡Vámonos, vámonos! Ese güey se quedó apuntando. Así que... ¡Ay, demonios! Morí. Entonces, ¿sí agarré algo o no? Creo que sí. Espero que sí. Este güey, ¿qué pedo? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Por qué lo agarré? ¿Quién sabe? Pero hay que llevarlo. Creo que esta madre es como un pinche escudo. Algo así. Oye, pero qué güey va a andarlo cargando, ¿no? A ver. ¿Y por qué tengo que dejarlo? A ver. Eso. Ahí, cáite. Eso. Perfecto. ¿Qué pedo con esto? ¿Trae algo ahí? ¿Acaso? ¿Ya, no? Ah, trae una llave. Mira, se quedó como espantado. Así como... ¡Oh, rayos! Creo que vi a mi abuelita o algo así hasta que falleció el muchacho. ¿Dónde está la llave? Ahí está. Perfecto. ¿Hay alguien ahí? No lo sé. No lo sé. ¿Para dónde chingas es? Pues yo creo que es para allá, ¿no? A ver. ¡Oh! ¡No, no puedo pasar! ¡Una cadena me impide pasar! Vamos a llevarnos la camioneta entonces. Sí, para eso era. Perfecto. Dale ahí. Eso. Abriendo todo. Ahora sí. Ya tenemos un camioncito, un carrito, muchachos. Ok. Once de la noche. Recolección. En Hamilton Beach. No sé cómo chingan. No, Hamilton Beach es una marca de algo, ¿no? Brighton Beach. Algo así. Creo que es una marca de electrodomésticos, rayos. ¡No! ¡Mira! Ahí van a ver. ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Oh, shit! ¡No! Mi prometida, muchachos. Yo la amaba. Aunque la había conocido hace cinco minutos, pero la amaba. Pero bueno. Así es la vida. Así es la vida de los héroes de los videojuegos y películas. Nueva York. Oye, sí. Viajamos bastante, ¿no? Poco se nos alcanzó la gas. No creo que tuviéramos, este... ¿Cómo se llama? Que tuviéramos cartera para pagar gasolina, ¿eh? Perfecto. Distrito Financial. En la mitad del... Del pueblo. Ahí mero. ¡Vayos! ¡Ya llegué! Tengo que investigar según esto, muchachos. Ok, aquí hay muchas personas. Siento que tengo que ir lo más tranquilo posible. Buenas. Buenas tardes, oficial. Oiga, hace un chingo de calor, ¿no? Ah, ok. Perdón, 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 perdón. Buenas. ¿Qué tengo que hacer? Disculpe, oficial. Oficial. Bueno. Tengo que hablar con él, supongo. Hola, me conoce. Qué buena onda. Ha pasado mucho tiempo. Supongo que quiere accesar a su caja fuerte. Pues asumes bien, muchacho. Aquí te doy mi llave. ¿Dónde chingas está mi llave? Y mi llave. Ya la puse ahí, chavo. Ahí está, perfecto. Perfecto. Esa es mi llave. ¿Qué la revisas, cabrón? Ok, vamos por este lugar, señor. Perfecto. ¿Me salto? Qué chingados. Ah, buenas, Poli. Ahora sí. Ábrame. Poli. Se haga pente... Poli, ábrame la pincha... Ahí está. Che, Poli, mamón. Ya entré, ya entré. Venga. Ciérrale bien porque ese policía no me cae bien. Ciérrale. Ahí está. Ah, ok. Mejoraron el sistema de seguridad. Mira qué buena onda. Sí, la verdad, tienes que ser cuidadoso el día de hoy, muchachos. Ya sabes cómo se ponen las cosas. Me puso clave y también huellas digitales para que veas. Vamos. Ya entro yo solito, ¿va? Ya no te metas porque tengo cosas privadas ahí. No te metas. Tengo cosas privadas ahí en mi cajita. Mira a otro policía. Es gemelo desde allá afuera, el cabrón. Por favor, sí. Quiero accesar a mí. ¿Cómo estás, muchachos? Tú sí me saludaste. Qué buena onda. No que tu gemelo allá afuera, que es bien mamón. Pero mamóncísimo, güey. Mamón y medio, vaya. Esta es mi cajota, no manches. Estaría genial. A ver, dámela, por favor. Gracias. Ok. Ábrame, por fa. Mi buen... Mi buen Richie. Ay, cabrón. No me voy a encerrar aquí, que soy claustrofóbico. ¿Eh, güey? Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. No me mueve todo el pinche desmadre de la gente. Aquí guardan sus cositas. Ay, te ponen una compo ahí, como para que te pongas a jugar un ratito, ¿no? Mientras, en lo que esperas. Qué transe. Mira nada más qué bonitos teléfonos. ¿Dónde está mi... Acá está. ¿Qué número es la mía? No dice número. Bueno, está bien. ¡Oh, shit! ¡No! ¡Oh, arresto! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Ah, corre! ¡Ah! ¡Ay, hijo de su bicho! ¡Corre, muchacho! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, chinga! ¿Dónde estoy? Carajo. ¿Tenía que agarrar algo? Pues yo entré... Yo entré en pinche pánico por esa madre. Ok. Todos los criminales del número 20 al número 1. Ah, estoy... ¡Ah, ya! Ya, estoy recordando. O sea, realmente no estoy ahí. ¿O sí? Ok. Ella no es problema. Ok, ok. O sea, eso de los... De los números, ¿es un criminal o algo así? No, perfecto, perfecto. ¿Y tú quién eres? Estás guapa también. A ver. ¿Qué onda? Ve y pon la bomba. Ok. Entonces sí estoy, pero... Ok. Entonces me acuerdo. Agarro esa madre. ¡Huye! ¡Vámonos! 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 ¡Huye! ¡Ábranme! ¡Ábranme, mijos! ¡Que va a explotar esta madre! Oh, 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 oh. Siento que tenía que hacer algo con la bomba, ¿verdad? ¡Abras! ¡Abre, hijo de tu pinche madre! ¡Que no me va a explotar este pedo! ¿Quién sabe quién puso una bomba? A ver, vamos a ver. Nada más la pura pinche curiosidad, muchachos. ¿No? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, por Dios! ¿Me puedo llevar eso? ¿No, verdad? No son míos. ¡Oh, por Dios! ¡Vámonos! Ya vi. Entonces la andaba calabaseando al pedir que me... Que me abrieran. ¿Y ahora por dónde chingados? ¡Oh, oh, oh, oh! Entonces... Ah, por aquí. ¡Oh! Entrada secreta y todo el pedo. Me falla esta chingadera, ¿eh? No sé si a lo mejor para el próximo capítulo lo juego con control, muchachos, ¿no? Y aquí... Aquí está, aquí está. Perfecto. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque con el mouse como que se apendeja todo, pero bueno. Vámonos. Entonces, ¿todo esto fue un plan elaborado para sacar una de esas madres? Perfecto. Yo bien, yo feliz, ¿eh? Vértebra. Destruí esa madre. Muy bien. Entonces... Aquí tenemos que meter un código o algo así. Ah, no, para acá. Vámonos, corre. ¡Ya! Tenemos un... Ah, no, no. Era la C, maldita sea. Entonces, ya vale madre. Ahí está. Lo siento. Pero tenía que hacerlo, muchacho. Aguado, hay gan. Cuidado, que aquí está bien pinche feo. Hay gente loca. Hay bombas. Este banco es una porquería. Ay, güey, ay, güey. Aguado, aguado, aguado. ¿Me están buscando ya? ¡Oh! ¡Ah! Sí le di, sí le di. Venga, venga. Ya tenemos un arma. Ya tenemos un arma. Eso. Vértebra. ¿Por qué me meto en estos pedos, muchachos? Díganme. ¿Eh? Aguado. Ay, güey. ¿Me están esperando ya? No, ¿ah? Perfecto. ¿Y ahora? Yo que es de este lado. ¡Ábranme la puerta, maldita! Ah, no, es para arriba. Es para arriba, chinga. Me desespero muy rápido, muchachos, ¿saben? Ah, nomás. ¿Qué pedo y ahora? ¿Qué? ¿Y ahora? Me abren, please. Ah, cabrón. Buenas. ¡Ay, pendejo! ¡Lo siento, poli! Usted fue bien mamón conmigo. ¡Oh! Ah, idiota. Con razón. Disculpen, disculpen, muchachos. ¿Qué pedo? Le reventé. Le reventé esa madre a la cabeza y valió madre. Ahora, ¿para dónde huyo? ¡Qué chingados! Verte, va. Entonces, ¿tengo que andar sin armas o qué carajos? Verte, va. Esto está muy confuso esta madre, eh. A menos que cierre la puerta. No. Cierro las puertas. Y hasta que venga alguien, pues ya no lo mando. ¡Ay, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! Noqueado, noqueado. Güey, ¿le quité los brazos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Le arranqué los brazos! ¡Qué asco! ¡Oh, por Dios! A ver, te voy a llorar por dónde tenía que ir. Güey, ese es el pedo. Ah, aquí está el ascensor o qué chingados. Aprete ese botón. ¡Apretar botón! Fracasado. ¡Demonios! A ver, te voy a llorar por dónde, carajos. ¡Qué pinche desesperación, muchachos! Esto está muy cabrón, ¿eh? Yo siento... ¡Ay, me da cosita a ver cómo le arranqué los brazos, muchachos! Yo siento que necesito abrir una de las malditas puertas, pero ¿cómo chingados lo hago? ¿No? A ver. ¡Ábrame! Vértebra, ¿cómo? Ahora, ¿cómo pinches rayos? ¡Qué pedo! Pues ni pedo, vamos por acá, güey. A ver, una de estas puertas. ¡Ah! ¡Ah! Aguado, aguado. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Shh! Tengo la sed, tengo la sed. Tengo la sed de venganza. ¡Está, cabrón! ¡Eso! ¡Caratazo, chingada madre! Entonces tengo que largarme. Entonces, entonces por aquí no es eso. Vamos a ir de este lado. ¡Ay, cabrón! ¡Ve, ve, ve, ve! Aguado, aguado, aguado. ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo una silla y no duran usarlo. ¡Hola, pinche poli! ¡Uh! Este sí lo agarré sabroso, ¿eh? Digo, pobrecillos, ¿no? Ahí están haciendo su trabajo, pero... ¡Ay, cabrón! ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! Ok, ok. Perfecto, perfecto. ¿Estoy viendo ese pedo? ¡Oh! Aguado. Déjame cerrar la puerta. ¡Ay, güey, qué pinche miedo! ¡Cierra la, güey! ¡Cierra la pinche puerta! ¡Ay, qué desesperación esta! ¡Vámonos, vámonos! ¿Ahí viene? Si viene para acá, aquí me lo chingo, ¿eh? ¡Eso! Aguado, 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 aguado. ¡Mira nada más! ¡Qué pinches ganchos! ¡Yo fui boxeador, muchacho! ¡Yo fui boxeador, chica! Ahora, tenemos que robarle aquí. Eso, agarra esto. No sé qué es esto. Ah, mira, era un... Era un, este, chaleco, muchacho. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Siento que aquí se va a poner feo. Siento que esto puede estar horrible. ¡Ah, dineros! Pero hace rato había lingotes de oro, seguramente. ¡Ole, hijo de tu madre! ¡Cayó bien lento el carnalito! Aguado, aguado. ¡Ay, güey, güey, güey! Ok, sí. Vale, 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 vale. Si me agacho, no escuchan mis pisadas, muchachos. ¡Ahí vienen las pisadas, güey! Aguado, aguado. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, venían de los dos lados! ¡Vale, pinche poli! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Eso! Aguado, aguado. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¡Me has pillado! ¡Me has pillado! O sea, esto, güey, no me lo tengo que madrear. Espérate, poli, espérate, poli. Ven aquí, carnal. ¡Tiro derecho! ¡Tiro derecho! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Tamba, hay un chingo! Supongo que tendría que... ¿Dónde estás, cabrón? ¡Huye! ¡Huye! Mejor huir, ¿no? Supongo. ¡No, shit! Sí me los tengo que chingar, maldita sea. ¡Garra la escoba! ¡Garra la escoba! ¿Dónde estás, cabrón? ¡Ah! ¡Escoba contra arma! ¡Escoba contra arma! ¡A ver quién gana, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! Me dolió, me dolió bastante, la verdad. ¡Abranle, güey! ¡Irteme ahora por dónde, carajos! ¿Qué tranza que fue eso? ¿Este lado? ¡Maldita sea! ¡Me desespera que no haya, este... Que no esté claro este pedo, ¿saben? ¿Es por ahí? ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Ah, la madre! Es que sí está muy pinche... Como que enredado a esta onda, ¿no? Aguado, aguado, porque aquí... Aquí espantan. ¿Hay un poli ahí? ¿Es una mujer? ¿O es un sujeto? ¡Shh! 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 Ni modo, voy a tener que ir un karate chop. ¡Karate chop! ¡Ah, chica! Silencio, silencio. ¡No, rehén, ¿no? Yo creo que rehén. Sí, a fuerza. ¡Ay, guado, 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 guado! No me voy a ver, no me voy a ver. O sea, ya llego. Ya llego y... ¡Ahora sí! ¡Tenemos un rehén, muchachos! Así que mejor sea que no se pongan locos. La verdad no estoy entendiendo qué pasa, muchachos. O sea, me refiero con... Con el hecho de estar aquí y meterte al maldito banco y después ponerte al pedo. La verdad no sé qué rayos, pero vamos a ponerlo de este lado. Ahí está. ¡Pip, pip, pip! Perfecto. Abrir puerta. ¿Qué onda? ¿Qué onda, papi? ¿Qué onda? Aguado, eh. Aguado. Van para atrás porque aquí la señorita que se ve bastante relajada, miren. Está como de... ¡Ah, sí! Es cosa de todos los días. Es de esto. No, usted no se preocupe. Usted asalte tranquilo. Porque estas cosas pasan siempre. Entonces significa que yo soy el número 13 de varios matones, de varios güeyes locochones. ¿No? Ahí está. Vente, usted irá conmigo, señorita. Usted irá conmigo. Bueno, y ya que vamos a estar aquí mucho tiempo, ¿cómo se llama usted, eh? ¿A qué se dedica? ¿Qué onda? ¿Qué signo es? ¿No? Todas esas cositas bonitas. ¿No? Creo, creo. ¿No quiere platicar? Está bien. No se preocupe. ¡Oh, rayos! ¿Quién? A ver. ¿Quién es ese o por qué chingados? Oh, oh. Creo que tenemos que chingarnos a ese, ¿no? Oh, a ver. ¿Dónde está ese güey? ¿Tengo que chingarme a ese güey? Oh, sí, mira. Oh, shit. Oh, le están dando a la señora. Hijo de pinche madre. No le doy, cabrón. Ahí le di en la rodilla. Tengo rehén, perro. Tengo rehén. Ay, cabrón. Espérate. Aguada, 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 aguada. ¡Oh, tengo balas! ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué chingados? ¿Ahora qué chingados? Según yo tenía otra arma. No, no. Ya, bailo. A ver, a ver. Así, así, a ver. Ven aquí, perro. Ven aquí. Ay, no va. Rápido, rápido, rápido. No, no, voy a venir. Voy a venir, voy a venir. No seas mamón. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? No. Trece ha muerto. Oh, shit. Otra vez. ¡Ay! ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Por qué tengo una mano ahí? ¡Qué pinche miedo! Supuestamente. Se mojó esta madre, muchachos. Creo que esta debería de ser la rehén. Tengo la ligera sospecha. Vale, ahora huyendo, 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 huyendo. Y a ver, ¿según es la rehén, muchachos? ¿Qué pedo? A ver, aguada, aguada, aguada. Ey, ey, asómate. ¡Ay, qué cabrón eres! Ese le dieron el corazón, ¿eh? Ese le dieron el corazón. Esto en el bracito, perfecto. Según tengo una rehén conmigo, muchachos. No se espanten si tengo tres brazos. Así me decían antes. Ahorita ya no, no se preocupen. Todo relax. Ahí vienen unos cabrones. Ahí vienen, ahí vienen. Aguado. Ahí vienen para arriba, ¿no? Sí, agüevo. Ahí está. Aguado. ¡Órale! Eso, perfecto. Perfecto. Nada, no me falta uno más. Uno más y ya terminamos este pedo. Uno más. ¿Qué onda? ¿Qué onda, papi? ¡Sal, mijo! Ok. 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 Muchos de las de esas tienen un alternativo, ¿no? ¿Y cómo chingados es eso? Avísame, papi. Avísame. ¡Ah, shit! Ahora, hijo de tu inche madre. Ahí te di. Eso. Justamente. Ya se cruzó el carnal. Según tengo a una reina, muchachos, tengo un chico de miedo porque... ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Está chiquita! ¿Qué raya? ¿Qué raya está corriendo en este maldito juego? ¿Qué pedo? Está todo bugeado. Está todo horrible este pedo. Eso es lo que pasa cuando sacan estas ondas, muchachos. ¿Qué pedo? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Aquí hay vientos. Hay un pinche de este. Demorias. Ah, es un desmadre. Es un desmadre. ¿Y vieron esa pinche minisecretaria? ¡Qué buena onda! Agarra el arma. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ah! ¿Qué? No sé qué pasó, güey. No sé qué pasó. Lo siento, señora. Lo siento. ¡Míralo, mamá! Lo que le hice a sus piernas. ¡Ah! ¡Huye! ¡Huye! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Malditos sean estos ondas. No seas mamón. Pobre, señora. Primero, la hice chiquita, ¿no? A ver. ¡Oh! Ya vi cómo está este pedo. Ah, cabrón. Ah, cabrón. No seas pendejo. No seas... Ya no tengo balas, cabrón. ¡Sácala! ¡El arma, chingao! ¡Oh, demonios! ¡Ay, con de tu pinche madre! Ah, cabrón. ¡Oh! Esto está bien, cabrón, muchachos. La verdad, les juro, no sé si vamos a continuar esta onda si sigue así, eh. No es que no pueda, muchachos, sino que está muy cabrón. Ya, ya. ¿Cómo es pedo que pedo? Ok. Eso, perfecto. Vámonos. Eso. Aquí gasté muchos, muchachos. Aquí gasté demasiado. Agarra esta madre. ¿Por qué no la puedo agarrar? Ahí está. Venga, venga, venga. Baja, baja. ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! Y luego bajé sin arma, con una chingada. Ahí está. Tengo diez balas, muchachos. Ahí está. Creo que ya llegamos. Creo que ya llegamos. Vértebra, vértebra. ¡No! ¡No, usted, señor pelón! ¡No! Es el profesor Javier. Steve Roland. Estás bajo arresto por el asesinato de William Sheridan. ¡No! ¡Por favor! ¡Ah, shit! ¡Qué juego tan bugueado y tan loco, muchachos! Mira nada más. Bajo arresto Brooklyn a las 20 horas. ¡Ah! Agente especial Charles Javier. ¿Ya vieron? Del FBI. ¡Wow! Ya me arrestaron. Pero bueno, creo que me chingé a alguien, ¿no? Supongo alguien importante. Creo, creo. ¡Demonios! ¿Cómo puedo ser un asesino? Si no sé qué demonio está pasando. ¡Wey! Todo está pasando muy rápido. ¡Qué demonios ocurre! Yo pensé que iba a ser ese güey del FBI. Ahora resulta que soy el Mr. Fantástico, muchachos. ¡Aquí estamos! Ya nos agarraron. Estamos aquí. Yo creo que tenemos que hacer una... Una movida, ¿no? Para escapar. Hijo, pero va a estar muy cabrón. A menos que empiece a atacar con la silla o algo así, ¿no? No te sientes como un asesino. ¿Eh? Ay, qué conmovedor. Pero la ley no opera con los sentimientos. Así que opera con evidencia. Lo que tenemos por montones, mijo. Cada fotografía que tenemos, por favor, pásamelas. Please, gracias. Ahí está ese güey. ¡Ay, güey! ¡Qué feo! Mira esta fotografía. ¿Ves? ¿Ves el impacto detrás de su cabeza? ¿De dónde crees que vino la bala, en tu opinión? Mmm... Pues de atrás, ¿no? De ese edificio de ahí, ¿ves? Justo en la línea de visión. ¿Y quién crees que estaba ahí? Pues tú. Tú andabas ahí tirando gafas ahí. Bueno, necesitas un espejo. O vas a confesar el asesinato de alguien. ¿No tiene bracito? Tenía bracitos, ¿no? O los tiene metidos en su... Creo que lo tiene en su saco. Es que ya con este juego no sé qué rayo está pasando, muchachos. Yo creo que... Que hace rato le rompí las piernas. La hice chiquita. No, 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 no. Un desmadre, un desmadre. Ok. ¡Oh, shit! Alguien me va a salvar. Le los dije. Alguien me va a salvar. Allá me voy. Allá me voy. Allá me voy. Dícese, cabrón. Vientos. Vientos. Ey, ey. No te muevas. Te voy a sacar de esas... De esas esposas. ¡Oh, hijo de tu madre! Espera, ¿te avisa? Dime cómo al menos, cabrón. ¡Oh, hija de tu madre! Me espantó. Me espantó de verdad. Verte. Yo pensé que iba a decir. Ahorita aguántame. Ahorita entro y te libero un poquito, ¿no? Aparte de un besillo ahí o algo así. ¡Ay, cabrón! Este juego está muy bugueado, muchachos. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. En esta... Por esta ocasión. No sé si lo vamos a continuar. Se los juro. Porque la verdad el bug está. Pero a todo lo que da. Pero vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Así que si llegaron hasta este punto. Consideren suscribirse. Y darle un gran like a este video. O si algo lo más mínimo les gustó. Yo regresaré mañana con otra serie. Y en unos días continuamos esto. Esta nueva serie que se llama Thirteen. Con este... Todo este caso locochón de 20 asesinos. O quién sé cuántos sean. Pero yo soy el número 13. Así que ya lo veremos. Mira, me regaló esta madre. Gracias. Gracias. Yo tengo uno ya. Ok. Ah, la chica del banco. Ahí nos vemos. Adiós. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. Ha. Bye.